Cuéntame cómo te ha ido Recuérdame los besos que nos dimos Cuéntame cómo es que sigo Recuerdo bien los besos que nos dimos Me pregunto dónde está este mundo infeliz Cuéntame si sigues hoy perdido Y sin tu piel yo quedo en el olvido Permíteme mi amor como te digo Escucha bien cómo me has herido Me pregunto dónde estás en este mundo infeliz Y ahora estoy sediento de tu amor y corazón Hoy me sale el sol Mientras la luna se abunda Y ahora estoy sediento de tu amor y corazón Hoy me sale el sol Vuelvo ya, te juro que regreso Y no sé por qué no estás conmigo Sigue ahí con esa misma historia Me acostumbré a vivir sin tu memoria Me pregunto dónde estás en este mundo infeliz Y ahora estoy sediento de tu amor y corazón Hoy me sale el sol Y ahora estoy sediento de tu amor y corazón Y ahora estoy sediento de tu amor y corazón Hoy me sale el sol Y ahora estoy sediento de tu amor y corazón Y tus huellas mentiras marcaron Hoy dentro de mí Tu silencio me pide que llore y muera por ti Y tus huellas mentiras marcaron Muy dentro de mí Muy dentro de mí Tu silencio me pide que llore y muera por ti Y ahora estoy sediento de tu amor y corazón Hoy me sale el sol Mientras la luna te alumbra Estoy sediento de tu amor y corazón Y ahora estoy sediento de tu amor y corazón Hoy me sale el sol Mientras la luna te alumbra Estoy sediento de tu amor y corazón Hoy me sale el sol ¡Gracias!